Música En este tipo de casos de responsabilidad Cuando un país no es parte, por ejemplo, Estados Unidos y México ¿Se tienen previsto algún tipo de mecanismos o disposiciones? ¿O simplemente se dejan arbitrarios a esos países? Básicamente se dejan arbitrarios a esos países Siempre hay disposiciones que abordan el tema de los no parten Pero básicamente la regla de orden de derecho internacional La salida de consentimiento Entonces si un país no ha consentido de ser parte de unas reglas Entonces no se puede obligar a ser parte de ellas Curiosamente el CBD puede ser que en algún momento rompa otro paradigma Porque el CBD y la forma que hay unas Se llaman reglas de operación Que es como las reglas institucionales Que van a seguir, por ejemplo O sea, la regla de votación La regla de cómo vamos a adoptar las decisiones No todas están en el CBD Entonces hay otras reglas aparte Y esas reglas por ya muchos años han estado congeladas Porque hay una regla en particular Que se ha tratado de mover del consenso Porque la regla de consentimiento es Todos nos movimos juntos Y cuando están en negociaciones casi siempre Además ahí repiten mucho Este principio De no está nada aceptado hasta que se Es que lo presentan de una manera muy particular en inglés Pero atrás está el principio de Solamente cuando el país consienta De manera explícita Entonces es que el derecho internacional puede venir a afectar Pero estas reglas continúan una regla de mayoría Si eso llega a aceptarse en su momento ¿Y qué es lo que sucede? Ante la falta de consenso en esa regla Todo el mundo sigue el consenso Pero si llega a aceptarse como está el texto Porque así es como está ahorita la mayoría Va a cambiar, ¿no? Es un cambio en un derecho internacional impresionante Si ya no se estaría yendo más por el consentimiento Por ahí, sí Podría Sí Por el consenso Y esta pregunta que haces es muy adorno Con respecto a un tema que también vamos a hablar ahorita Que es Bueno, pues fue el trabajo de investigación del Dr. Chepel Aunque él empieza a hacer un trabajo En el cual descubre que Pues está ya Ya hay contaminación Entonces tú Nos estabas comentando un poquito Antes de grabar el programa Que eso tuvo una repercusión también En una reforma penal ¿No os puedes decir eso un poco más de...? Sí, sí, exacto Que es toda la reflexión de qué sucede Que está muy ligado aquí De centros de origen Con O sea, la gran preocupación O sea, la misma preocupación con el arroz En China sucedió, ¿no? Y así Ha ido Y en México pues es Son un centro de origen del maíz Bueno, de muchos, muchos cultivos Una gran cantidad Son como 7 razas, ¿no? Y 30.000 varias razas De maíz Pero me refiero a de otros cultivos Estructurales Somos No solamente del maíz Somos un centro de origen Sino de muchos otros cultivos Y eso nos pone en una situación ahí Muy especial, ¿no? Tanto lo cual es la responsabilidad La responsabilidad Entonces, sí, efectivamente Sucede en el 2001 Que se publica Chapea del Cuisto Su, digamos El profesor y su alumno Publica en este artículo En Nature En el que Documentan varias cosas Entre ellas Que hay presencia De transgenes En las variedades locales En Oaxaca Entonces Pues El contexto inmediato acá es ¿Debería estar ese transgen ahí? Entonces la respuesta es No Porque para ese entonces Se había adaptado A una moratoria México empieza a desarrollar Experiencias desde el 88 Pues En el 88 Llegan a tocar la proleta La Secretaría de Agricultura Con el Flavor Sable Tomate Que tenía esta Modificación Y eso Despierta toda una serie De reflexiones Y de Se hace un grupo de trabajo ¿No? Sobre Sobre este tema Dentro de la Secretaría de Agricultura Eso dispara Otras modificaciones legales Sanidad vegetal Sufre un anón Por ahí ¿No? Entonces se va Construyendo muchísimas cosas Que por ejemplo Que platicamos ahorita Del Algodón Era precisamente Bajo ese anón Experimental Nada más se va Vamos a experimentar De verdad Dijo que existía Entonces era una falacia Porque De verdad 10.000 hectáreas Menos eso Pero de todas maneras 80.000 hectáreas Usando El pretexto experimental ¿No? Ya era conquistado Claro Entonces Bueno Entonces Pero la pregunta Era ¿Cuál maíz? ¿Qué había pasado? Ya para ese entonces Se había decidido A optar a un moratorio Entonces ese maíz El maíz No debería estar ahí Pero no solamente Que estaba ahí Sino que se había Hibridizado Con las variedades locales Entonces eso Había varios puntos Importantes Uno Un escandaloso Era ese Uno Que hubiera Maíz En el centro de origen Cuando había moratorio ¿No? Eso era un escándalo En sí mismo Preocupación En sí mismo La otra era Que ya se combinaron ¿No? O sea que transgenes En variedades locales Y al parecer La otra Que es un punto Mucho más técnico Pero creo que va así Él además decía El transgen Dentro del genoma De ese maíz Se está moviendo ¿No? Entonces no está fijo No es estable Entonces es una Una foto Aterradora De lo que en ese momento Estaba sucediendo Entonces ¿No? No solamente estaba ahí No solamente se combinó Sino que se mueve Es inestable Seguramente quién sabe Qué provoca Entonces eso genera Una Una gran controversia Que en sí misma Bueno Hizo su carrera En ese sentido En que marcó Su vida ¿No? A Chapela Porque fue Fue Se vino una contraola De De Otros científicos Que cuestionaron Cada uno De sus De sus resultados Su metodología Su Absolutamente todo La industria También no estaba Nada de acuerdo Con este tipo De resultados Entonces vino Todo un aparato De presión A él A la universidad A la revista Y por primera vez Nature tuvo que Retractarse ¿No? Nunca habían tenido Que hacer eso Retractarse En una publicación Entonces Y hubo varios artículos Que entonces Después vinieron Que fueron publicados Entonces Aceptados Como En ese sentido O sea Está bien Así funciona ¿No? Es popper ¿No? O sea Vas avanzando ¿No? En hipótesis Y desechamiento De la hipótesis ¿No? Es así Así funciona Es muy claro Pero en este caso Fue Fue bastante dramático ¿No? Porque iba en contra De intereses Y bueno Esto a nivel Entonces internacional En ese momento Ya estaban Las Las Negociaciones El protocolo El CBD O sea Tuvo aplicaciones Internacionales Tuvo aplicaciones En el sentido A nivel comercial Académico Y a nivel de México También A nivel de México Esto generó Obviamente Una preocupación En comunidades En grupos En ONGs Ambientales En ONGs Campesinas En ONGs En el sentido De movimientos indígenas ¿No? O sea Muchos grupos De interés Y también En los políticos ¿No? Se volvió un problema En la agenda pública De manera que reaccionan Reaccionan muy Apresuradamente ¿No? Apresuradamente Porque reforman En cuestión de Semanas El El código penal Introducen El artículo 420 Ter Entonces ahí Estamos hablando Ya del 2002 ¿No? Esto está sucediendo A la par De que Ciertos Comunidades Se organizan Y Activan Uno de los Mecanismos Que existe Bajo El tratado De cooperación Ambiental Que tenemos Con los socios Comerciales De Canadá Y Estados Unidos Así como Estaba ¿No? Neta En ese comercial Y que hay una historia Ahí de que Estados Unidos En su momento No quiso firmarlo Algunos congresistas Dijeron No, es que le falta La parte ambiental Entonces Curiosamente Curiosamente Estados Unidos Fue el primer Promotor De derecho internacional Ambiental Después se retractó ¿No? Cuando Se dieron cuenta Que podía tener Efectos ¿No? Negativos Negativos Eso Pero En muchos sentidos Empujó El derecho ambiental Acá Fue una de las cosas Que sucedió Por ejemplo ¿No? Entonces Eso empujó A que se tuviera Que firmar Un tratado De cooperación Ambiental Ese tratado De cooperación Ambiental Tiene varios Mecanismos Y uno de estos Mecanismos Es que Los ciudadanos De un país Puedan activar Dos tipos De vías Este activó Una de estas En la que Alguien dice No está cumpliendo Mi gobierno Con ciertas Obligaciones En el sentido Nacional Así es como Empezó Más o menos A construir Obligaciones Ambientales Entonces Se hace Un estudio Se invita Es un consejo Un consejo Consultivo Muy amplio Con grandes Personas De Estados Unidos De Canadá El único No americano En ese sentido Era Julian Kinder Que fue De hecho Mi supervisor Con la tesis Y todo esto Que es un grupo Para allá De hecho A Inglaterra Es donde está Él Y se hizo Se abordó Desde todos Los puntos De vista Socio económico Ambiental Comercial Estrictamente Técnico Y se hizo Al final Unas recomendaciones Y es interesante En sí mismo Ver cuáles Fueron Las recomendaciones Pero aquí solamente Dejarlo como En el contexto General Eso es todo Lo que se Derivó De la Publicación De Chapela De los resultados Que le encuentran Entonces ¿Qué es lo que decía El 423? Teres Es Que básicamente Criminaliza Cualquier cosa Que se pueda hacer Con Organismos Genéticamente Modificados Está Bastante Mal escrito Es apresurar La redacción Y que los penalistas Lo critican Lo critican Por ejemplo Se habla De un tipo penal Que es Cuál es la descripción De la conducta Que está Siendo castigada Y esa descripción De la conducta Castigada Tiene cosas Muy amplias Que altere O puede alterar El puede alterar Una cosa Habla de riesgo Otra cosa Es el puede alterar Entonces Cualquier cosa Puede alterar Entonces Cualquier organismo Genéticamente Modificado Necesite cualquier Conducta Conducta Que es muy amplia Porque habla De transporte Comercio Almacene Libere Entonces Que hagas cualquier cosa Con esto Entonces El punto es Que esto Escandalizó A los académicos Porque en México También se hace Biotecnología Desde el punto De vista Más académico Menos comercial Ya nos hemos movido Pero bueno No son 300.000 hectáreas O más hectáreas Se crea el campo No, no Pero además Si existe un Por ejemplo El 5.000 Estadera 4 Aquí curiosamente Tenemos a dos De los grandes Biotecnólogos Es bien curioso Esa parte de la historia Tenemos a Bolívar Zapata Que usted tiene que ver En esta historia Francisco Bolívar Que él participó En el equipo Porque de donde sube Por ejemplo La parte de De biotecnología Aplicada en medicina Es muy interesante Que La biotecnología Tiene muchas aplicaciones Salud El futuro Energía Ambiental Exacto En Europa Los van aplicando Por cosas Y es muy interesante Que por uno Ya tiene tiempo Que el salud Los avances en salud Van alimentando Los avances en ambiental Y en agricultura No siempre fue así A veces Al principio Fue la agricultura La que empujaba Aquí fue así La salud Entonces Primero Zapata Estudiaba Era su investigador En la Universidad De California Donde el grupo Investigación Hace un gran Descubrimiento Que es Logran Transformar Un microorganismo En plásmido En ese sentido Para hacerlo Transgénico Desinsertar Esa secuencia Ajena Al plásmido Y eso Sí mismo Era un gran Logro Después Tenía la posibilidad De que hace Cuál plásmido Porque el plásmido Puede ser usado Para Comunificar Otro Organismo Que es lo que Hacen los plásmidos Por ejemplo Con los virus En el caso del virus En el caso del virus Para que entre Esa deposita Exacto Entonces era En ese sentido Para microorganismos Y en ese sentido Para qué se usó Para la salud humana Porque ese grupo De investigadores Fundó la primera Empresa biotecnológica Que fue Genentec Entonces Así La primera empresa Biotecnológica Con ese modelo En el que el científico Se convierte en empresario Y después Se asocian Con una gran Empresa farmacéutica Que tiene toda La experiencia Regulatoria Para ir a conseguir La aprobación Del medicamento Se juntan Los científicos Con la empresa Farmacéutica Para obtener La aprobación De la insulina Que se aprueba En el 82 Entonces Ahí surge Ese es el modelo Que hasta ahorita Tenemos Y que todo el mundo Quiere promover De biotecnología Es Juntas a la academia Con la empresa Con el famoso Termino camino Con la inculación Los vinculas Haces una alianza Y entonces Saca algo Al mercado Que además Cambió Los pacientes Diabéticos La insulina Era de mal Exacto Entonces Ahí está Bolívar Zapata Bueno Esa es la parte humana En la parte vegetal Hay otro mexicano Que participó En todo esto Que fue Un alumno De Bolívar Zapata Fuliz Herrera Estrella Entonces Además Bolívar Zapata Vuelve Y en la UNAM Entonces Crea Inicia todo esto Que deriva En el Instituto De Biotecnología Al mismo tiempo Bueno no al mismo tiempo Pero Después Herrera Estrella Más joven Aprende con él Las técnicas Y cuál era la técnica Eran las enzimas De restricción Cómo cortar el cachito Para insertar Lo que tú querías Esa era la clave Mucho más complejo Pero esa era la clave Que él aprendió Y él tenía la idea De que eso se podía hacer En plantas Y nadie le creía No, no Pues no Esos son de microorganismos Pero no en plantas Y con su equipo De investigación Que le estaba en Bélgica Entonces hacen Ese gran avance Logran crear La primera planta Transgénica Entonces Curiosamente Los mexicanos Han estado En los dos puntos clave En el sentido comercial De El primer Producto biotecnológico Lo que yo digo De origen El primer Medicamento biotecnológico Y lo que dio origen La primera planta biotecnológica Y eso fue reconocido Después Diego González Estaba también acá Experimentando En Estados Unidos Un científico Que después fue parte De la patente Que recordamos Que todo este patente Al oro Perdón Hubo un litigio Ahí por Casi 20 años Entre el grupo Este de investigación De Bélgica Y la empresa Y el final se arreglaron Pero la OMPI La organización De la propiedad intelectual Dio un reconocimiento A Luis Serra Estrella Por ser el Inventor De la patente Entonces Él vuelve Y funda En el otro Gran Estatón En el otro Gran Universidad En México Que es el Politécnico Público Y entonces Y funda El Simestad En ese sentido Toda esa parte De biotecnología Agricola Es la que lleva Entonces Todos ellos En algo que me refiero Se escandalizan De que El trabajo Más Experimental De la academia Que venía Incluso ese Estaba en riesgo Con esta reforma Entonces Eso explica Por qué La academia Mexicana De ciencias Donde haya Miembro Muy activo Bolívar Zapata Toma un rol Tan importante En lo que En lo que Llaman Cambio De diapositiva En lo que viene Dispuesto Es la ley Entonces Empieza Y sí Hay que También Empezar En que El primer Borrador Fue Preparado En conjunción Con la academia Mexicana De ciencias Que eran los que Tenían el conocimiento Científico Y con Incluso Eso No se puede Voltear Y decir Eso no es cierto Si hubo Una clara Involucramiento Y Sinergia De Posiciones En ese sentido Pero ¿Por qué? Porque Les aterró A los Científicos Esta parte Ya nos Criminalizaron Nuestro trabajo Estos políticos Diputados Que no tienen Ni idea De que están Hablando Más vale Que nos Involucramos Entonces Por eso Es que le Entra tan fuerte La academia Mexicana De ciencias Para darles Ese sustento Científico Con Claro Interés De que Sean Los mejores Los posibles Para la Resolución Y también En el sector Ambiental Cada quien Con sus intereses Así es Esto Bueno Entonces Y en términos De fechas Entonces Digamos que En el 2002 Sucede eso El código penal Finalmente Es 2005 Bueno Es un proceso Larguísimo Para poder Negociar La ley De bioseguridad En México Muchísimos Foros Muchísimas Desinterrogaciones En el Congreso En el Senado En el momento Tocó Hasta Cuando venían Las versiones Y se consensuaron Las posiciones Y bueno Finalmente Se emite La ley De bioseguridad 2005 Y tarda todavía Hasta el 2008 Otros Tres años Son temas Bien complejos En salir Realmente Y todo Esto En el mismo Contexto De desconfianza De muchos Sectores ¿No? La preocupación De que esto Se va Se está yendo Para un lado Pero no necesariamente Para un mejor lado ¿No? Porque no se pusieron Los candados Suficientes ¿No? Las precauciones Suficientes Y bueno Este es el contexto De lo que Se va preparando Y en el tema ¿No? Que venimos Bueno Otro punto Que acá También importante Digo No fue el único Lo de Oaxaca ¿No? En el tiempo Si lo hago así Sucede también En 2009 Se da Otra vez Con el A través De los mecanismos De la Comisión De Cooperación Ambiental Otro caso En Chihuahua ¿No? Entonces De nuevo Una liberación No autorizada De Evento De maíz ¿No? Que Bueno Yo ahí tengo Una Peña ¿No fue más o menos Para el año De 2009 Que Felipe Calderón Retira la moratoria Más o menos Fue ese año La moratoria Es muy curioso Cada quien entiende Diferentes cosas Por ejemplo ¿Qué era la moratoria? Y ahí lo tienes que entender Como Bueno Las fases ¿No? Entonces Si había experimental Pilote comercial O si la simplificas Así como Experimental comercial Es Muchos entienden Que la moratoria Era para lo comercial Pero no para lo experimental Y muchos científicos Estaban de acuerdo En que Era necesaria La moratoria comercial Pero no la experimental Que tenías que hacer La investigación ¿No? Que me canto Es un grupo Basada General Exacto Con el control Pero generar Esa información Y cómo generar Esa información La tienes que hacer En campo No la puedes hacer En la moratoria ¿No? Y con el maíz Que es la organización Abierta Con razón Así tienes que hacer En la moratoria Entonces Ahí había divergencias Entre los mismos científicos De qué significaba Esa moratoria Entonces Primero Lo pasó Luego entonces Hay diferencias Cuando acabó La moratoria Algunos dicen Cuando se dio El primer permiso Cuando hay un reglamento ¿No? En vivo Porque entonces Dicen Ya está completo La ley y el reglamento Y hasta posibilidades Legales De caminar Hacia las liberaciones De maíz Otros dicen No Es cuando se da El primer permiso Entonces Esperan De experimentar Y otros dicen No Hasta que se dé La comercial Es que habremos Acabado Con ese moratoria Entonces Es bien curioso ¿No? Y es Como se construye Todo ¿No? Acuerdos Y desacuerdos Y bueno Entonces 2009 Para el 2009 Ya habíamos hablado Que ya estaba El reglamento Ya se había dado Me parece Creo que El 2008 2009 Estaba por aprobar El primer permiso Y en ese contexto Es que se da Lo de Chihuahua Eh Ya se había dado El primer permiso Que no tengo el dato De cuando fue el primero Pero Era ese contexto Ángilo Que siempre lo fue En ese sentido Se da este caso Que este no prospera A lo que llegó El otro A la otra vía No ha llegado Que no ha llegado A un estudio Tan completo Es muy interesante Lo que contestan Contestan las autoridades En términos Por ejemplo Semana termina diciendo Eh Porque los denunciantes ¿No? Dicen Se está incumpliendo Con el protocolo Y se está incumpliendo Con la ley La ley de seguridad Alguien No un chorro Pero la ley de seguridad Y el protocolo Y la discusión Por ejemplo Era ¿Puedo entrar El protocolo O no? Porque en principio El tratado El protocolo Ambiental No habla De un paro Ambiental Lo que No dice Y la versión Española Es legislación Entonces Si lo interpretas Para que incluya En tratados internacionales A mí me tocó Con el presidente Asesor Al secretariado Decir Si se puede ¿Por qué? Porque tenemos La construcción 183 Porque tenemos Una serie De decisiones De la corte Pero luego Además Viene Semana Y termina Diciendo La ley de seguridad No es una ley ambiental Pero caray Que desplomación Y vale 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 ¿Qué es lo que trae Con la acción Que la ley de bioseguridad Es uno de esos actos Jurídicos Complejísimos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es competente? Un chorro De la vida O sea Las tres principales Son salud Cultura Y ambiente Pero además Está economía Economía fuerte Y una parte En etiquetado Es prácticamente ellos En fin Es en ese contexto Con ese caso Que ya no prosperó Y también Y mucho más reciente En 2009 Y mucho más reciente En 2012 El tema De la soya transgénica ¿No? Soya transgénica En particular En el área De Yucatán Que es también Muy complicado El caso Muy interesante Con los apicultores ¿No? Y el caso es Aquí en particular Porque es el famoso escenario De perder la certificación De orgánico O que te afecte Comercialmente Tu estatus De orgánico En los mercados Más estrictos En ese sentido Son los europeos En los que encontraron Que había trazas De poli Genéticamente Modificado Y entonces es No te lo voy a aceptar ¿No? Y una Y con un producto Además que venía Ya muy diferenciado No son cualquier miel No son cualquier Mieles Son mieles Una gran diversidad En el área ¿No? Un producto ya especializado Que tiene otro valor Arregado No son hipogránicas Sino por todo lo que viene De las Y que se ven Afectados Ahora Cada preguntamos aquí De estos tres casos Por ejemplo ¿Pasó algo En la parte de responsabilidad En el sentido ambiental Y en el sentido civil ¿No? Y ahí vamos a reflexionar Es no No pasó nada ¿No? No ha habido un caso En México Que active Exitosamente El sistema De responsabilidad ambiental O de seguridad general De acuerdo a nuestras reglas Entonces Cada preguntarse ¿Por qué? ¿No? Y es parte De la reflexión Acá Que sigue ¿No? Entonces ¿Qué es lo que dice La ley? ¿No? Y aquí estamos Recordando que Todo esto es antes Del protocolo Vamos a después Ver cómo Qué cambia el protocolo ¿No? Pero al mismo tiempo Que ya se tenía esto Esta ley Que se tiene que implementar Al mismo tiempo Se estaba negociando ¿No? Entonces eso siempre Esa esquizofrenia Siempre era bien curiosa ¿No? Tienes una posición Internacional Y a veces otra posición Internacional Difícil de entender Para muchos ¿No? Actores Entonces tienes El artículo 121 El artículo 121 Que establece Bueno Responsabilidad De varios tipos ¿No? Patrimonial La verdad Que te afecte Un bien Que te afecte La salud Y que te afecte El ambiente Entonces aquí Lo que me interesa Es el ambiental En ese sentido Tenemos Algunos elementos Que me gustaría Aquí resaltar Por ejemplo Uno es Que hace una referencia A la legislación Civil federal Dice Estará obligado A repararlos En los términos De la legislación Civil federal ¿Quién? Toda persona Que con pleno conocimiento Que se trate De Ojemes Cauce años a terceros Y ahí hace La relación De bienes Salud Por el uso Manejo Individu De hechos Organismos Será responsable Y estar obligado A repararlos En los términos De la legislación Civil federal Entonces aquí Ya mando Otro ordenamiento Tenemos una ley De seguridad Mandando otra A otra ley Entonces ¿Cuál es esa? El código civil federal ¿No? Y luego Dice Igual la obligación Asumirá la persona Que daña el medio ambiente Por el uso Manejo indebido De OGM Para lo cual Será aplicable Lo dispuesto En el artículo 203 De la ley General de la ley De la ley Entonces ya mandó Otra ley Entonces Se tiene que usar El sistema De el código civil En los términos De los industrias De la ley ¿Por qué? Pues bueno Porque en materia mental Entonces la ley General de la ley Marco Entonces la regla Que diga Y la regla De responsabilidad civil Que tiene la ley Que hace ese artículo Entonces Tiene sentido Tiene sentido Hacer una referencia Lo que pasa Es que si ve uno El 203 El 207 mil Más lejos de los fil Entonces es un Reanvío Reanvío ¿No? Que puede pensar Uno Bueno Como que Queda así ¿No? Y ahí no Toda la serie De reflexiones Entonces Luego ¿Cuál es la Esa parte? Y luego Los Dos Tres El tercer párrafo Cuarto Quinto Que ya Mucho Énfasis En la parte Ambiental Dice En caso De daños Al medio ambiente Se maronata A través De la profeta Entonces El gran rol Aquí ¿Quién es el gran rol? El que tiene el gran rol Es el profeta ¿No? Ejercerá la acción De responsabilidad Pudiéndolo Hacer en cualquiera De las siguientes formas Entonces Ya sea de oficio O de denuncia ¿No? Y tiene Cada uno Tiene sus Distintas Características De oficio Tiene que ser parte De un procedimiento De inspección Y vigilancia Si uno piensa Que Proferta O sea una autoridad ambiental Entonces está Dentro del esquema De la legenda La legenda Tiene sus propios Mecanismos De inspección Y vigilancia Entonces ¿Cuál? Pero también La ley de seguridad Tiene sus mecanismos De inspección Y vigilancia Entonces ¿Cuáles procedimientos No están a ser Contiguales? Entonces Empieza a haber Una complejidad Con las referencias Y O sea Por el sujeto Porque el sujeto Está regulado Con ciertas reglas Por la referencia Por normativo Y por la materia Empieza a haber Una complejidad Que empieza A interactuar De una manera Extraña Luego Tiene que haber Que se haya determinado Que haya una Comisión de infracción Entonces hay un filtro Ahí Entonces tiene que haber Ese procedimiento Administrativo De inspección y vigilancia En el que se concluye Que hubo una infracción Y entonces Se puede ir A la judicial Todo esto era administrativo Entonces a la judicial Para ir a ver La parte civil Entonces Hay varios filtros Luego Por denuncia Es un tanto diferente Y además Que esté firme Dice que no hay Determinación Entonces que nadie Se ha amparado Contra eso Y aquí en México Los amparos Hacen maravillas Y te retrasan Muchísimas cosas Luego dicen Por denuncia Por miembros De la comunidad Afectada Aquí ya está definiendo Que solamente Es el afectado Si lo preguntan Uno en términos De interés ¿Qué tipo de interés? Es el interés Jurífico No es el interés legítimo No es el interés Difuso Es el jurídico De actos Que pueden contravenir Los establecidos En esta ley La denuncia De la compañía Es información técnica Es un nivel De información O sea No es cualquier información Tiene que ser técnica Científica Y está dejando Bueno aquí Está dejando De parte De los afectados La La prueba La pericial La prueba La cual no es Una pericial De la microscopía Exactamente Es una pericial Que es bastante Como en principio Es compleja Es compleja ¿Quién la va a proporcionar? O sea Se puede acercar A una universidad O a un pequeño Sí Sí Ahí hay Varias disminuidades Y evidentemente Las universidades Es una de ellas Hay muchos científicos De la Porque también Empieza a ver Uno como que Si uno voltea Los científicos Están a favor En contra Pues depende O sea El biotecnólogo El ingeniero Biotecnólogo Tiende por disciplina Y preparación A estar A minimizar El riesgo Y ver los beneficios Y a decir La modificación Que yo hago Es mucho más específica Que lo que hace Cuando es Por iniciación Normal Cruzada Pues es Todo el genoma Contra todo el genoma Y a ver que sale No sé Pero si crece bien Después de varias generaciones Pues ya jaló Entonces Quién sabe por qué Pero jaló ¿No? Y si ya me pongo a analizar Qué características tienen Primero Genotípicos Genotípicas Y luego Genotípicas Igual ya logro algo Pero el ¿Cómo se hizo? No tengo ni idea ¿No? Y entonces El tecnólogo Te va a decir El ingeniero El tecnólogo Y nada Nos fuimos Y este cachito Y esto Y nada Y por lo menos Sé que eso puede Crear estas cosas No sé muchas cosas De muchas otras Pero por lo menos Sé que fue ese ¿No? Más específico Entonces Pero luego Va a venir el ecólogo ¿No? Y te va a decir No, espera Pues a tú Que vuelve Ese organismo Que vuelve en casa Lo vas a poner En un sistema Mucho más complejo Que tiene muchas interacciones Y lo que tú creíste A lo mejor Tus variables Que consideraste Que eran relevantes La casa Y te multiplicaron Y te ayudaron Varias veces De manera que Entonces Cada quien va a tener Sus propias Visiones ¿No? Dentro aún De las ciencias naturales Eso es interesante Porque si se van A las ciencias sociales Ahí es mucho más fácil Que si haya más críticas Porque la visión Es más amplia ¿No? Es como Estás esperando Las comunidades El propio Social Económico Religioso Incluso Porque maíz El roto y maíz Un poco El bubi En las aztecas En los Sí Entonces Puede haber Una amplitud Ahí de cosas Acá Lo que Decíamos Los filtros ¿No? Y los filtros El siguiente filtro Es la participación Del consejo consultivo De la SibioGEM Entonces ¿Qué significa La participación? Pues no es algo claro Pero que participa Incluso Entonces Es un órgano Que tiene la SibioGEM Que es intersecretarial Y Pues es bien complejo Porque como han hecho Las secretarías ¿No? Y en ese consejo consultivo Hay varias disciplinas Inglomeradas Pues es bien difícil Sacar una opinión Concensada Concensada Luego dice La previa opinión De la CONAVI Que es más fácil Digamos Pero ese es otro filtro Entonces estás hablando Ahí de varios filtros Para los delusiantes Y bueno Luego dice Y la profepa Entonces Podrá ejercitar La acción Una vez que tenga Que se han cumplido Los requisitos Puede entonces Ejercitar la acción Con base Y este es otro Otro filtro Con base En dictamen técnico Que elabore El comité científico De las normas Entonces tiene que existir Ese comité científico Para que prepare Luego entonces Ese dictamen Entonces bueno Dice Que es lo que tienen Que evaluar un poco Y entonces Decir que si hubo daño ¿No? Y entonces Con ese dictamen técnico Que dice que hubo daño Entonces ya podemos Mover al juez Y entonces activar El sistema De reglas De responsabilidad civil Pero entonces Y te dice Eso sí es muy útil ¿Quién es competente? Entonces son los jueces De distrito Los que van a materia civil Los que van a interés Porque eso no Es una pregunta abierta ¿No? Ya que vas con el sistema judicial ¿Ante quién? ¿Ante quién? Y esto es independiente De lo que en su caso Haya en materia de infracción Entonces de responsabilidad Administrativa Es independiente De la multa ¿No? Lo que yo tengo En cuenta De responsabilidad ambiental Es independiente De la multa Y es independiente Del código penal federal Porque ya es el único De la presencia de un lugar Entonces Eso es un diseño El uso de artículo Súper complejo Súper complejo Sí Súper complejo Que si lo vemos así Entonces hay una referencia En la iglesia central Una referencia En la iglesia En el estudio económico Y hay Y eso son Oficialmente Como voy a mencionar En base al dictamen técnico De un comité La carga de la prueba De los denunciantes O sea Eso también viene A letargar O a hacer más lento El proceso de denuncia Sí Y cabe toda una serie De reflexiones Por ejemplo A ver que tiene Un denuncia popular Sí Entonces Y ese Pero la de la iglesia popular También De un exifuso Ajá Y a veces puede Pero puede iniciar Oficialmente 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 Entonces Empieza a mezclar Entre oficio Del denuncia Y la operación De la prueba Y son cosas Que no están claras Esas cosas No están claras En todos Entonces Esa es una parte A mí me Luego entonces Había trabajado Hace una jornada Tenía este perfil especializado Me encargan En esta reflexión ¿Qué necesitamos Para implementar Este 1201? Y de ahí Se cumplen varias cosas Nada más Como aquí Las conclusiones Es una La implementación De 1201 Es sumamente compleja Esa es Lo que ya estamos viendo Faltan diversos Elementos institucionales Y procedimentales Para desarrollar Que tienen que ser Todavía adoptados En instrumentos secundarios ¿No? O sea, tienen que decir Sí, pero te faltan Cuales de instrumentos Te faltan Manuales de procedimiento De cómo hacer las cosas Y Que requieren más Que en muchos De estos casos Interpretar Una interpretación jurídica Para muchos temas Luego Se desprende De ese análisis Usando técnicas De interpretación En el sentido De interpretación Sistemática Contextual Y yo concluirá Que se desprende Que el régimen De responsabilidad Ambiental En materia de OGM Esto ya es la combinación Interpretando los tres Estos instrumentos Es de naturaleza Subjetivo Es civilista Subjetivo Pero de todas maneras Muchos de estos Están abiertos A interpretación Luego El enfoque Que sigue La ley de bioseguridad En materia de responsabilidad Ambiental Es esencialmente civil En comparación Al que siguiera El ejemplo Que es Yo diría Esencialmente Administrativo Y uno lo ve Así en todo el articulado En los momentos En los que la autoridad Puede decir Te obligo A tomar obligación A acciones correctivas O cuando se puede convenir En una Acción correctiva Diferente A la que yo Tenía en mente Entonces en todos los momentos Son oportunidades De tomar un enfoque Administrativo O tomo medidas De seguridad Que después Tú vas a tener que cubrir Todas esas son regiones Cuando se van a tener Un artículo Nada más Que te habla De que no se vea Así Bueno Pues esa es una parte Pero la otra Que es preocupante Que es procedimental En ese sentido Es que Ya lograba la profeta Plantear el caso Porque ya aprendieron Con Bajaca Con Chihuahua De que tienen que poner Se acuerdos Entre el sagrado O que se va a dar Entonces la parte De monitoreo Y la parte De detección Tiene que haber Un sistema de monitoreo Tiene que haber Un sistema de detección Y para detectar Tiene que haber laboratorios Y tiene que estar Certificados Entonces toda esa parte Se ha avanzado mucho Y ya lo avanzamos Decir Vamos a ir Porque Chihuahua Llegó a Zarate Llegó a Zarate En distintos momentos Y uno no estaba certificado El otro sí El otro se llevó muestras Pero no me compartió Con el otro Entonces fue un relajo Entonces Lograron hacer Una estrategia nacional De inspección Y vigilancia En OGM Estaba muy bien Pero no contemplaba La parte de cómo se la siguió Y si tú En un diseño De un sistema De las reglas No contemplas un objetivo Pues las reglas Están en otro lado Ahí sí Hay varios Abogados En la parte épica Por ejemplo Bueno Varios que hablan De Estaba interesante No sé De Jóptido Que le pregunta Alicia ¿A dónde vas? Al gato Le pregunta En este caso A Alicia ¿A dónde vas? No sé Entonces no importa ¿No? ¿Dónde me dijo? La pregunta ¿Dónde me dijo? No sé Entonces no importa Entonces la dirección El objetivo Toda esa persona Se define todo Entonces si el objetivo El instrumento No está La responsabilidad civil No se va a poder integrar Y otra de las cosas Es que no hay Un comité científico Técnico No se va a dar nada Entonces así Nunca se va a poder llegar A un caso En el que se llegue Con el juez Eso es lo que se cumplió ahí Entonces Esto era Antes de que estuviera El protocolo Pero entonces ¿Qué sucede? Esto fue en 2009 Entonces el protocolo Experimentalio Se adopta México Lo firma Lo ratifica Entonces esto ¿Qué significa Para nuestro régimen? Pues entonces Ya si Vujem Se empieza a sentar Este es abril de 2012 Es un taller ¿No? Sobre precisamente Hacer este diagnóstico ¿Dónde estamos ahora? Ya Lo adoptamos Lo negociamos Y lo adoptamos Bajo ciertos entendidos Pero ahora tenemos Que plantearlo Como que el texto Que quedó Lo que tenemos nosotros Como es que ¿Qué nos falta? ¿Qué más tenemos que hacer? Es muy reciente En el tema Antecedentes Y experiencias Es donde Se llama Al retoma Y ahí ya Porque por mucho tiempo La consultoría Por ejemplo No fue discutida No fue ampliada No fue a dar a conocer Por ejemplo Entonces para mí Es muy importante Que si ya Los empiecen a Dar a conocer A lo mejor Y no la buena noticia Es decir Que tienen muchas Complicidades Y no pueden conocer Pero es necesario Poner la mesa Y abordarlo De manera Un poco más amplia De todas De todas maneras Empieza a haber Divergencias Ahí En la propia Orgén En términos De esa margen Diciendo Pues Tenemos una opinión Distinta En qué tipo De responsabilidad Es la que Deriva De la ley De seguridad Y eso Quieren Quieren evaluar Quieren aprender La experiencia De los países Que ahorita Ya ratificaban El protocolo Superventario Tiene el sentido Unos laboratorios Unos certificados Sagarpa Si tienes Un comité Técnico-científico Los propios Científicos Acaban ir a conferencias A Latinoamérica Para Enseñar Exacto Enseñar a los demás Entonces Nos ven como Ustedes están bien hechos Entonces Vinieron a aprender Y Pues Yo también Un poquito Les comenté En esta parte En este punto Si me preguntan La opinión Todavía estamos Nos suertan muchísimo En lo nada más Como el comité Que no existe Y eso deriva De una interpretación Bien curiosa Porque la ley De seguridad Dice En algún momento Cuando yo no Hago hace una búsqueda Si no Control B Buscar Comité Científico-Técnico Aparece un artículo En el que dice Las secretarías Podrán Contar con un comité Científico Entonces De ahí se cuelgan Para decir Ah pues eso Es un psicopatismo Pero Ese no es el mismo Artículo De responsabilidad Y tal Ese sí te dice Que el dictamen Tiene que ser hecho Por ellos Si no existe ¿Cómo que vamos a hacer? Entonces En el facultativo No es lo que Debe de ser Pero es bien curioso Entonces Y todas las preguntas Que hacían Era ¿Qué se requiere cambiar? ¿Cuál es el impacto? ¿Si lo existente Es suficiente? ¿Si se tiene que desarrollar algo? Y pues yo les contesté Pues sí se ha avanzado muchísimo No O sea Leas por venir O sea Sí, sí estamos No Hemos hecho muchas cosas Pero hay muchísimas Otras cosas Que hacer Tanto a nivel legislativo Seguramente Hacer adecuaciones A la ley de seguridad O a la Mijepa Como regulatorios O sea A nivel de Regulación secundaria Procedimientos Para que ya lo incluya Dentro de los objetivos Lo de Lo de Resonación ambiental E institucionales Como lo dijo Y bueno Preguntaban ellos Y bueno Entonces ¿Se requiere hacer cosas? ¿Ya están haciendo Se está pensando Reformar algo? Y yo les comentaba Bueno Si algo se va a reformar Seguramente va a ser Primero el código El código penal Porque eso siempre Fue el jam pendiente O sea Eso dejaron Mucho Pero también Hay una ley Ha habido varias Y es un tema Que se ha discutido Por 15 años En el Congreso Pero ha habido La más reciente Digamos Hay una ley federal De la responsabilidad General Que fue presentada En el 2011 En la Cámara de Senadores Y que sigue moviéndose O sea Que no le hemos oído Mucho de esto Pero Yo pensaba Y al ser congelado Finalmente No bien Y ahorita Está en la Gaceta Hay actividad muy clara 26 de julio Que es Reciente Sobre Que se está discutiendo En una de las comisiones Estaba marina Hay varios En Google Crafts Entonces Esto sigue avanzando Entonces también Es vale la pena Ver qué se está proponiendo Ahí Hay cosas muy interesantes En la iniciativa Antes de que Ahora nos platicamos Algunos elementos Era la parte De restauración Por compensación Ese elemento Que agrega El protocolo de seguridad Su segunda modalidad De restauración Eso Se contempla ahí Las personas morales Se hacen Vamos a ver Las físicas Las personas morales Se hacen También sujetos De atribución De responsabilidad En fin Hay una serie De cosas interesantes De todas maneras Trata de distinguir La parte civil La patrimonial De la ambiental Administrativa Pero También le faltan Muchas otras cosas Pero Vaya es una base Está sucediendo Todavía no tenemos Esa Decía yo Esa adecuación De una manera Legislativa O de existencia De normas Y eso No existe Y esto Entonces Ya empezamos A acercarnos Al final de la plática Que es la parte De dimensión La dimensión Constitucional Que tiene que ver Esto con Los nuevos También desarrollos Que han sucedido En la materia De derechos humanos Reformas constitucionales Importantes Una de ellas Entonces Empezando de ahí Es El artículo 4 Constitucional Tiene el derecho Al medio ambiente Adecuado Entonces ¿De qué fecha Es eso? 99 Entonces Tiene el tiempo Sin embargo En general Toda persona Tiene derecho A un medio ambiente Adecuado Para su desarrollo Y bienestar Entonces ¿Cómo garantizas eso? Es una gran pregunta ¿Qué significa exactamente eso? Por ejemplo Es uno de los derechos Sociales Dentro de la categoría De derechos Humanos Es de los de Última liberación Son los que No están tan avanzados Siempre una pregunta De una justiciabilidad De los derechos humanos ¿Cómo nos va a hacer Para leer el judicial ¿No? De protegerlos ¿No? Y moverte De que no son problemáticos No son nada más Direcciones de política pública No son tan normales Algo que puedes Tú Y te van a tener que proteger Entonces Afortunadamente Bueno Febrero de 2012 Es ya este año Se reforma otra vez Ese mismo párrafo Del cuarto constitucional Donde ya se le agrega Entonces El Estado garantizará El respeto A este derecho Entonces ya está muy claro El mandato ¿No? De garantía De garantía Entonces Y esto Si yo pienso uno así Para la jueza En ese sentido Para la mayoría El amparo Es un impacto Muy fuerte ¿No? Tiene que garantizar Ese derecho Que está ahí Y habla específicamente De el daño Y deterioro ambiental Generar responsabilidad Para que no provoque En términos de lo dispuesto Por la ley Hay reflexiones Que se pueden hacer ahí En sentido de Hice la ley Entonces hay una reserva de ley No puede ser hecho Por reglamento ¿No? Pero al mismo tiempo Está la reflexión De que Si por un lado Tenemos un principio De interpretación Constitucional De efectividad ¿No? Entonces tiene que dar contenido Y se tiene que hacer eficaz Ese derecho Que está ahí Y efectivo Se está dando Un mandato específico De garantizarlo Entonces aunque no haya Claridad en la ley Que era lo que O concluye la consultoría Aunque todavía no esté La iniciativa Que se está discutiendo El juez debe garantizarlo El derecho Incluyendo en ese sentido Es ambiental esto Incluyendo la parte De responsabilidad ambiental En la seguridad ¿No? Entonces esa parte De que no está clara Pero se la debe garantizarlo ¿No? Y bueno Y va a pasar mucho También la labor De los indigantes Que estén aportando El ambiente a ese juez Porque como se ha mencionado Es una cuestión Bastante compleja Es un momento incumplente Sí Ahora Esto se concluye también La parte de derecho A la licitación adecuada Exacto Y eso Nuevamente Tiene que ver con Con el régimen de Oje Sí Y súper Lo más complejo La labor de juez La labor jurisdiccional Y el sopesar Los derechos humanos Toda esta construcción De Dworkin De Alexi De no De que no Un derecho más absoluto No se tiene que sopesar Con otro No se tiene que sopesar Exacto Entonces todo eso Ya empieza A ver varios Derechos De no poder En juego Y si se quiere ver De un lado Puede haber También puede haber Desconvergencia De dos derechos Que estén En la misma posición Por lo que se refleja el caso Una misma comunidad Puede estar defendiendo Un derecho a la alimentación Un derecho indígena Que también viene A los derechos indígenas Y reconocidos En la constitución Que también Tiene el beneficio De toda esta evolución Y el derecho a la educación Y el derecho a la educación Puede ser una cosa Mucho más fuerte En la cooperación Con otro derecho De seguridad jurídica En fin Entonces Y sí Efectivamente Este es el lado De positivo También muy reciente De octubre de 2011 En el mismo artículo 4 El derecho A la alimentación Un positivo Suficiente Y de calidad Y de nuevo El Estado Lo planteará Entonces El mensaje Muy claro De mandato De este sentido De justicia De unidad El mensaje Gracias por ver el video.